¿Qué hacer en Concordia Entre Ríos? Arrancá visitando el castillo de San Carlos donde por solo 300 pesitos podés conocer el mismísimo lugar donde se inspiró el principito. La historia completa te la cuento en el siguiente video porque no la vas a poder creer. Ahora sigamos paseando por el parque San Carlos donde podés desayunar en la cafetería los crepes de Martín que mirá la onda que le pone. Después le podés meter un poquito de aventura haciendo arborismo que es esto de andar caminando en altura entre los árboles tirándote en tirolesa en este bosquecito espectacular. Y si estás más para relax tenés tres termas para elegir cada una con su onda. Nosotras pasamos por las termas de la lluvia que tienen además un parque acuático y están abiertas todo el año. Y si te gusta el campo pasate por el establecimiento La Angélica donde hicimos una caminata guiada por un pequeño palmar y me traje una mermelada del fruto de la palmera que si querés un reel de ceba probándolo dejámelo en los comentarios. En La Angélica podés pasar un día de campo, alojarte y ir a comer, mirá el asadito que comimos nosotras. Y si venís en época de carnaval mirá el videíto anterior donde te cuento por qué es el carnaval más pasional del país. Si venís a Concordia bajate la app, está llena de data útil, pasate por el centro de infoturística que está en el centro, la gente es lo más y léete la info que te dejo en la descripción.